Bueno, el sistema endrof, el doctrino, encarga principalmente de la producción de mensajeros químicos, como hormonas, se distribuyen por medio del proteínse sanguíneo para llegar a diferentes órganos de cuerpo, puede ser al mismo tiempo a través, y se compone de varias glándulas principales, tenemos la hipótesis, el protálamo, la glándula final, y leal, la glándula de las tiroides, la paratinoides, el páncreas y las glándulas suprarrenales. Algunos autores manejan los versículos y los ovarios como también parte del sistema endrofino porque también se crean hormonas, pero en la presentación no vamos a tomar los versículos ni los ovarios como grándulas. Bueno, la glándula hipótesis objecutaria que ya se menciona por una parte del sistema endrofino y va a estar dividida en dos opciones, la del hipótesis y la del hipótesis. La del hipótesis se encuentra en el ubicado del hormonio anterior, que es un sistema, en el sistema endrofino, y va a tener una función de regular la secreción de hormonas y la secreción de la misma. Por otra parte, la del hipótesis, que es aquí, que es el contrapresente, porque lo gustaría que hay en un corte, esta retiración no va a ser la del hipótesis, pero la del hipótesis. Bueno, específicamente... ¿Puedo echarle el hipótesis? Por favor. Bueno, específicamente la del hipótesis se va a dividir entre regiones, la parte intermedia, tuberales, distales, la parte distales, va a albergar entre tres células, que son las células acidófilas, vasófilas y también otras. Empezando por las células acidófilas, van a ser las más abundantes de este hipótesis y van a ser de una forma más o menos cúbica, como aquí, aquí, presentando un núcleo periférico y espejo. Se van a tener de color rosa, por lo mismo reciben su nombre de acidófina, que es un valor al que tiene la afinidad, y van a descargarte de producir la prolactina, que es la hormona que predestimula el crecimiento de las células mamarias y la producción de leche, también se encarga de producir la hormona de crecimiento. Las células acidófilas van a ser más grandes que las acidófilas y se van a tener recolaboradas, al igual que las acidófilas, que tienen relación de nombre con las que tenemos el colorante. Van a ser múltiples grandes, periféricos, espejéricos, los núcleos son mucho más grandes que las de las acidófilas, y se van a descargar de producir hormonas como la hormona del utilizante y la polícola es muy grande. Las hormonas, las células cromófobas, van a ser pequeñas y van a tener gran olor, pero a diferencia de las acidófilas y las acidófilas van a caracterizarse porque no tienen afinidad con los colorantes, por lo que se pueden ver con los demás que hay un colorado muy tenue, o se pueden llegar a ver a ser más caliente en el mismo plazo. Estas células no tienen afinidad con el vida. Por tanto, es muy difícil. Bueno, ya esta imagen que me la queda de que una de las castenas de salidas y otros los bacterios, por las veces medias de las clasfibófilias que tienen una gran la célula, que es la piel de rosas, la piel de las células más abundante. La piel de las células vasófila, que es muy emocionada. Y acá las células, que como se mencionaba, se tienen como granulógenos, de hecho se caracteriza por ser granulógenos, y se producen mucho más tenue que las vasófila. Esta litografía maneja la literatura que muchas veces tienen sustancias, como que se ponen sustancias que van afines a cada tipo de células, para tener como que una mejora de las células de cada uno. En este caso, acá son las vasófila, tienen rosas, este núcleo está periférico, estas serían las vasófila, tienen un color morado, y acá las cromotomas, en este caso, como no se colorean, lo único que se dice es que tienen dos vasófila. De este lado, se puede ver que se vuelve la teoría de las vasófila, y las vasófila, pues se van a estar muy moraditas, y las cromotomas, este, por acá, se pueden ver que no pueden estar formando. Acá, pues, los mamás, las que se como mejor, y vuelven a formar un antes, y se pueden morar hacia los cromitos grandes periféricos, y de atrás, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. Ahora es como por aquí. Otra parte de la glándula fucitaria, que es la gluipoposita, que hoy se va a sustituir en lo que sea, que es la gluipoposita media y la partiloposa. Dentro de la partiloposa, se van a alojar dos estructuras, que son los cuerpos de alinos, o también conocidos como cuerpos de terren, y los trupecitos. Los cuerpos de alinos, o de terren, van a ser unas formas cerebulares, vasófila, que se van a mostrar. Y aquí, hay series específicas, que son los cuerpos de terren, o una forma de la gluipoposita. ¿Para eso? Vamos a poner la gluipoposita. ¡Vamos a poner la gluipoposita! ¡Vamos a poner la gluipopoposita! Yo les hablaré del hipotálamo, el hipotálamo como tal es una porción del encéfalo que junto al tálamo se encuentran en el centro del encéfalo en los humanos. La conexión que tiene es mediante la liberación de hormonas del sistema sanguíneo y se encarga básicamente de estas típicas, bueno regula más que nada el ciclo superior, la expresión sexual y la conducta ósea de ella, la presión sanguínea, la presión muscular, la temperaturo corporal y los guiones que tienen disponibles, está compuesta por dos porciones que es la basal o la larga, la presión basal está compuesta por la región caudal que se encuentra en la región familiar y la región basal que es donde se origina la neurofoxis. En la parte de la presión alarga, que es la región caudal que son las áreas paraventriculares y la región anterior que es la zona subrauma. Aquí más o menos será la parte basal anterior, la región posterior y la región. Aquí podemos arreglar la helicotálamo. Esta es una división más o menos de las partes que la corté, que son los núcleos preópticos. Más que nada estas son como las partes que se encargan de los nervios de tromites. El núcleo preóptico, los núcleos paraventriculares, la hipotalámica anterior, el núcleo subraóptico, que sería el 4, el área del hipotálamo morsal, el 5, el núcleo dorsal mundial, el núcleo ventromarial, el área hipotálamica posterior, el área hipotálamica lateral y el cuerpo va a van a ser alto. Como tal, no hay como... Ahora les voy a dar parte de la tiroides. La tiroides se sitúa en el cuello, sobre la antáquia, y tiene dos lóbulos que se hacen de una forma, digamos, toda la hipotálamica que se vuelve a nuestra perfección. Y tiene una comunicación entre ambos lóbulos, mediante el perfección cognitivo, más la altura de nuestros amigos. Ahí es donde están que pasan todas las hormonas que ya están procesadas, mediante los los vasanguinas, que se explican a la sangre, todos estos hormonas. Bueno, entre ellas ya están las células foliculares, aquí están marcadas como tal, estas pequeñas aquí. Como pueden ver, se encuentran diferentes como unas más planas, otras más las lunas. Esto pasa cuando con el exibideo, que digamos que esta parte central de la célula, que es todo, digamos, ya las fuentes secretar con las hormonas. Se encuentran, cuando son, se muestran, digamos, los núcleos de forma, como las células cúbicas, es porque el coloide está reducido, o sea, es muy poco. Y cuando se encuentra de una manera planada, es que el coloideor está de una manera, pues, más, el coloideor, ya está la sección del hormón. Su núcleo es central loboide, prominente y es superfágeno, más altamente vasófila, por la presencia de los reticulos en los partidos de los bosques. El coloideor que debe de ser un producto de secreción, que se tiene bastante con marxilinazina y un gran color común, ósea. Las células foliculares, principalmente, se encargan de que secretan las hormonas de la tiroides, de la T3 y la T4. Las células para foliculares se encargan de la secreción de la hormona calcitocina, y estas son, se encargan de manera intercalada en el reticulio folicular. En la siguiente área de los bosques, les mostraré mejor las partes, por dentro de la membrana nasal, pero sin alcanzar la luz, donde, como para ver aquí, casi no llega la luz, la secreción de esta parece que llega, pero realmente no está así. Están débilmente tenidas por la antigenocina, y seleccionada estaba entre cada grupo, y son más grandes que las células foliculares, en la siguiente posición. Aquí, básicamente, estos son los lóbulos, como tal, estas porciones, digamos, y cada lóbulo está conformado por los foliculos, que sería toda esta parte de la estructura de aquí, digamos, cada uno de estos. Los foliculos, a su vez, están conformados por las células foliculares, y estos serían por el corotiloideo, que sería por la circunstancia urbana. Y estas son las células para folicular. Como pueden ver, la mayoría de las células foliculares están, justamente, digamos, en las que se veían como el polígono. Bueno, generalmente, las foliculares, como digamos, en la periferia, y se pueden notar de manera como la periferia. Algunas como el canales, otras más como la periferia. Y las células para foliculares, me encantan mucho más orgullosas de la coloración. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la paratiroide, que son glándulas que están dentro de la cápsula que mueve a la tiroide. Estas glándulas se encuentran en la hormona paratormona, o PTH, que junto con la calcificina que secreta la tiroide, regulan el nivel de calcio en la sangre. Estas glándulas se encuentran cubiertas por cifilo conjuntivo, y bases en medios nervios. Estas glándulas, al igual que las tiroides, están divididas en los brillos o películas. Están compuestas por dos. Bueno, dentro de esto se reconocen dos tipos de células principales, que son las células principales y las células oxígicas. Las células principales, son las que secreta la hormona, PTH. Son células pequeñas, poliédricas, con un mineral y citoplasma. Estas se van a ver un poco más claras que el resto de las hormonas. Yo, aquí en el momento en el caso, muy bien por la discusión, pero con estas células llegan a ver un poco más claras. Y dentro de estas células se encuentran también las células oscuras, que son las activas, y las células claras, que son las que están en reposo, las que están en reposo con las que no están secretando hormonas. Las células oxígicas, a comparación de las células principales, son un poco más rápidas, el núcleo es un poco más grande, y estas se encuentran acomodadas en cúmulos, a diferencia de las células principales, que se encuentran distribuidas en toda la glándula. Tienen un núcleo hidroclomático, el citoplasma es un líquido, y tienen números de citoplasma. Por lo tanto, a veces en el núcleo se pueden llegar a ver algunas granulaciones, que en realidad son los hidroclomáticos. Aquí, este es un esquema, es un dibujo de más o menos, cómo deberían llegar a ver, porque por las funciones a veces no se reconocen. Pero las células oxígicas, son más vasopilas, es decir, se tienen un poco más morado, más intenso. El núcleo es un poco más pequeño, a comparación de las células principales. Estas son más pequeñas, en cuanto al citoplasma, pero el núcleo es más grande. Y también, pues como les había comentado, en el tejido conmigo, que rodea estas glándulas, pasando a sus milímetros. Ah, también, olvido mencionar que, eh, conforme, bueno, vamos creciendo, llegan a aparecer tejido adiposo en estas glándulas. Entonces, a veces en los cortes se llegan a ver las células adiposas. Bueno, aquí es otra imagen, pero no, estos son unos adipositos. Aquí se ven las células principales, que son las células oxígicas, también. Y las células oxígicas, que se pueden ver con un poco más grande que las células principales. Aquí es otra imagen. Como les había comentado, todas las células oxígicas, porque quieran experimentarse como grupo. y ahora, bueno, les voy a hablar de los cultores del lánchez. Estos se encuentran en la porción endocina del páncreas, están distribuidos en todo el tejido y representan el 2% de la masa del páncreas, es decir, una cantidad muy pequeña. Son células de espérilmente ácido filar, tienen fibras reticulares rodeadas por capilares del páncreas exogénico. En estos isotes se reconocen 4 tipos celulares, que son las células alfa, la beta, la beta o la beta, y la célula Tp o F. Estas células no se reconocen tal cual en un corte, sino que se tienen que hacer pruebas isofímica o inmunoclímica, porque aquí en el corte no se puede ver. De acuerdo a la bibliografía mencionan que, bueno, aquí en la foto se ve en el hipnoten. Y todos estos son de adicción cultivo o de células adicción. Así es. De acuerdo a la bibliografía mencionan que las células alfa se encuentran distribuidas en todo el hipnoten, las células beta se encuentran en el centro del hipnoten, y las células beta se encuentran distribuidas en la periferia del hipnoten. Sin embargo, como le dije hace rato, no hay, en una hermilla no se reconoce tal cual cual es cada una de las células, sino que ya se tienen que hacer pruebas de los hipnoten especiales para poder introducirlas. Pero, en fin, el hipnoten es reconocido porque tiene un, de acuerdo al tipo de células, este, son muy ácidos y las, es decir, se pintan un rosa muy tenue a comparación del repartido, que se, que por presentar afino, son un poco más ácido que las células del hipnoten. En fin, este es el hipnoten, si pueden observar, la coloración es un poco más clara en el hipnoten, en los océanos, todos estos son pláminos de células comunales, y estas son las células alfa, beta y beta del hipnoten. El hipnoten, sin embargo, pues, como el hipnotenaba no se puede hacer nada. Aquí hay una patología con diferentes sustinciones. Esta es una constricrónica. Aquí se puede ver un poco más de diferencia del hipnoten. Siempre tienen 100 hipnoten. Y acá está igual, está el hipnoten y el hipnoten. El hipnoten se puede ver un poco más de diferencia del hipnoten. Y, bueno, las situaciones cereales en estos tipos de hormonas están estructuradas en muchas partes, como la cápsula, la corteza y la médula. Y aquí podemos ver un esquema de lo que es la glándula cerebral, la cápsula, y, bueno, la corteza va a ser la corteza. Y aquí podemos ver, supuestamente conoce la diferencia del hipnoten, pero no le voy a mostrar un poco. Bueno, la cápsula está compresa por la glándula cerebral, la cual podemos apreciar. Y aquí podemos ver un hipnoten como la cápsula, la corteza y la médula. Y bueno, aquí vamos a ver lo que es la corteza y 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 la corteza. Bueno, la corteza adrenal que hemos estado distribuida en tres zonas, se encarga de secretar hormonas, hormonas por el sol, y algo cero. Esto se encarga de modular el equilibrio hidroeléctrico del tubo con formado distal. ¿Me venían? Que básicamente es como controlar la medicina sangilínea, la conversión muscular, entre otras funciones. Y bueno, vamos a ver que la zona anglomerular es esta parte de aquí y se reconoce porque las células son células arteriales y se componen por cordones que pueden formar arcos. A veces pueden estar completas. Están logreadas de muchos capilares antiguos porque es una área muy vascularizada. Aquí podemos ver que está alto de la cápsula, aquí podemos ver la zona anglomerular. Bueno, aquí les decía que la zona anglomerular también puede estar compuesta así por glándulas, estas glándulas son glándulas arteriales, glándulas arteriales como son las células arteriales, que están en arreglo de glándulas. Las zonas reciculadas, vamos a ver que esta parte se distingue porque tienen células llamadas ponguesitos. Estos ponguesitos son células muy vaculadas, en las cuales vamos a encontrar roquitas lipídicas, que como no se tienen con rolas infiliotas que son marcas. Estos espacios se van a caracterizar contra los manchitos blancos, que están arreglados en cordones rectos, o sea que se ven en una sola dirección, y en capilares antiguos se van a utilizar. Y bueno, vamos a ver que los espaciositos son células coliétricas, un poco medio rayo de lucha, que es como no se ven. Tienen que cobrar con los coliétricas de algoditas, que también se crean con sol. Las colas se encargan de regular los espacios de carbono, chalde, etc. Aquí podemos ver una imagen con los espacios de colones, que los escenarios de litros, que se pueden agradecerles con más recta, la reina. La última zona, que es la zona reticular, que es la más interna. Vamos a ver que los espaciositos ya están en la de los no tan definidos, en la literatura que se llaman colones amatoformados, que quiere decir que no se pueden diferenciar a veces unas de otras y los colones son irregulares. Aquí los espaciositos no van a tener tantas cócticas de líquidos, y por eso no se van a ganar con los espacios planos. Estos se crecen en andrógenos, que ayudan al desarrollo y garantir los carácteres masculinos. Carácteres sexuales masculinos. Aquí vamos a ver lo que es una vida sanitaria y es una vida sanitaria. Aquí vamos a ver otra imagen de las mismas zonas reticularas. Como vemos ya no tiene orden en si los arreglos de los espaciositos. Y vamos a ver los espaciositos que la vez que tenemos, por ver las personas que tenemos en general. Y la última parte es la médula adrenal, la cual va a estar compuesta por células cromáfines. Se llaman así porque estas células se piñen con cromáfines, aproximadamente. Y son células grandes y granuladas. Aquí podemos ver las letras, letras, letras. En el 1 por 1, entonces, cada uno de estos es la tromáfines. Y dicen que se organizan por formales fuertes, pero pues como ven, van a estar así. Como van a estar todas fuertes. Y se encargan de secretar adrenalina y noradrenalina. Los espaciositos son niños, los núcleos, y de hecho con esas líneas, los mamáfines, van a tener unos cielos que van a ser caracterizados. Aquí es como una foto, muy bajo momento. Te van a ver que las células se conocieron precisamente. Se van a ver bien. Te van a ver así. Muy cuya cirugías y casi tirándole a la parte. Se quedó muy bien abajo conmigo. Aquí vamos a ver cómo son las células. Las lágrimas y las células. Y bueno, ya se van a ver como el grado de la corteza. Vamos a ver que aquí están las células, que se convierten. Que se van a ver así como formato de glándula. Y también se van a ver las células adrenales. Y vamos a ver cómo es el grado de la corteza. En una sola kênlàca. Que se van a ver con la corteza. Es una zona círculada. Vamos a ver que los espacios, precisamente, están definidos como torconexas. En una sola línea. La tercera parte que pasa a la reticulada o a la reticulada, vamos a ver que ya no están así organizados. Lo que se ve en el adrenal son las células cromafines que podemos ver que están súper más teñidas, y aquí vamos a ver los productos de neuronas. Y como son las células cromafines que vamos a ver que son venas, por eso funcionan, por lo menos. Y bueno, aquí la espécie se llama. Bueno, la queda en chequear, pues aquí es más. Como me dijo, si lo que está indicando, no va a pasar problema. Y bueno, también la glándula cristal, esta se encuentra abajo del teléfono. El diente coloide es una prolongación de este. Se encarga de la diferenciación del día y la noche, de los ciclos italianos, y pues, debido a que tiene una conexión directa con la retina, es con base a esto que controla el tipo de riesgo. Y bueno, esta glándula se compone básicamente de dos tipos de células. Las cuales el 95% se llaman pinealocitos, y el 5% son células de la neuroglía. Estas células de la neuroglía encargan de dar soporte en nutrición a los pinealocitos. Y bueno, la tapa externa de la glándula final, está recubierta por el tímulo constructivo, que es precisamente la pia madre, la cual va a enviar trabéculas para dirigir a la glándula en los búlidos. Bueno, aquí podemos ver cómo está la glándula, o la crema madre. Y aquí vamos a poner células de la neuroglía, que pueden ver en los búlidos. En los búlidos, en los búlidos, en los búlidos, en los búlidos. Los búlidos son células con un núcleo de gran tamaño, con un núcleo de antipacidófilos. Este tipo de plasma es irregular o lobulado, pues casi no se pueden ver. Y pues son núcleos bastante obvios. De hecho, estos establecen conexiones entre sí, y producen la melatonía, aunque se lo hacen de noche. La cual también incluye en los búlidos, la glándula. Y por otra parte, está contesta por algo que se llama arena cerebral. Esta arena son materia granular calcificada que se encuentran en los espacios extracelulares, que podemos ver aquí en los espacios extracelulares, y aquí es esta materia supercalcificada. Pero, pues, según el biográfico, es que no se hagan la función de sí. Entonces, vamos a ver. De hecho, vamos a ver. Los químicos de los ciclos, células de la hemoropía, que pueden ver que sean astrocitos, pero dentro de los ciclos, por la forma, por el dolor del núcleo, que vamos a ver aquí. Aquí les pongo otra imagen. La glándula final. La glándula final. Y la materia clasificada en los espacios extracelulares. Vamos a ver de venas, o populares en un libro. Y vamos a ver quiénes los ciclos. Tenemos que ver un poquito diferentes, pero igual son astrocitos. Otras dos fotos. Aquí lo que les decía es que la tía madre envía la récula, desde el próximo motivo, y vamos a ver que son estas. Casi no se puede apreciar, pero el hecho de que lo, que le diera en los laburillos, aquí podemos ver los laburillos con los primeros. Los laburillos, los laburillos con los laburillos con los laburillos. Y aquí podemos ver una lluvia, la arregla cerebral, los laburillos con las vibrículos con ¡Suscríbete al canal!